Allí era un club juvenil, y entonces, bueno, pues ahí nos hacíamos, allí pues leíamos, jugábamos al billar, hacíamos guanta, y en un momento determinado, pues bueno, me hicieron presidente del club a mí, ¿verdad? Y una de las cosas que yo propuse inmediatamente fue que el club no podía ser un club solamente de chicos, sino que tenía que ser un club de chicos y de chicas.